Hola, hoy es un buen día. El escenario es hermoso, las personas son hermosas y yo amo mi coche. Amo el motor, amo los interiores, pero el volante ya no es mi favorito. Después de unos meses mirándolo cada día, ya puedo ver los signos de la fatiga. Puede afectar mi manejo y es solo que no me siento, pero no hay de qué preocuparse desde que ahora les voy a presentar nuestro producto nuevo. Las cubiertas de volante siguen siendo siempre más populares y nosotros hemos estado desarrollando un producto sin defectos que puede darte grandes sensaciones de manejo. Además de la cubierta, también incluimos todas las herramientas necesarias para este trabajo. El nastro doble adhesivo, una cuchilla amarilla, el hilo y la aguja, un anillo para proteger tus dedos e instrucciones. En este caso, tenemos una cubierta negra de piel. Y acá rápidamente, no necesitas la instalación de la cubierta de tu volante que ya tenías. Y tampoco no necesitas remover la cubierta ya instalada, ya que es posible instalar nuestro producto sobre la cubierta original. El ejemplo utilizado en este video es nuestro producto de piel negra. El primer paso es verificar que si tu nueva cubierta es el mismo tamaño que tu volante. Después, coloca la cubierta en el volante y ajustala hasta que encaje. Asegúrate que las orillas estén en su lugar. Si el producto no encaja, por favor, contacte a nuestro servicio cliente. Si el producto encaja, podemos proceder al segundo paso. El segundo paso es pegar el adhesivo a doble cara. Remueve la cubierta de palante. Aplica el adhesivo en la parte posterior de la cubierta. El tercer paso es pegar la cubierta en el volante usando el papel adhesivo. Empieza con las áreas de la cubierta marcada por los puntos amarillos, 12, 3, 6 pm, y adhiérelos. Después, concéntrate en los puntos azules y finalmente los puntos verdes. Este proceso permite que la cubierta no se arroque y que la ligadura se alisa. El cuarto paso es enchufar. Con esta cuchilla amarela, en primer lugar, enchufe el borde de la funda adentro y después afuera, así que pudiera proteger la funda. El otro paso es coser. Toma el hilo y la aguja y amara un pequeño nudo al final de tu hilo. Primero, atraviesa la cubierta dentro del forro. En segundo lugar, la guía debe ir tras los dos niveles desde el forro exterior. Utiliza el hilo original de la cubierta que marca 5 milímetros para coser a lo largo de la brecha. Ajusta lo estrecho a lo largo que avanza. Puedes hacer un pequeño nudo al final de tu hilo y después empieza a coser. Paso siguiente es coser. Con tu hilo y tu aguja puedes coser desde afuera hasta dentro. Y si quieres el proceso no se pierda. Y si quieres el proceso no se pierda. El último paso. Cuando acabas de coser, amarra otro pequeño nudo para prevenir que limba su esposa o quemalo con un excedente. ¡Gracias! Como puedes ver, el coche está como nuevo y yo me siento orgulloso de él. Tú también puedes personalizar tu coche con tu nueva cubierta para colante y nuestro set de accesorios como la alfombra de piel para los pies, en este caso marrón de piel y la cubierta para la palanca de cambio. Si quieres, entre nuestros accesorios tenemos también la cubierta para la palanca de cambio. Como puedes ver, hemos actualizado nuestra cubierta de volante a nuestro nuevo volante. Ya me siento orgullosa de él. ¡Suscríbete al canal!